Noticias Caracol. 12 del día, 52 minutos. Barranquilla está bajo alerta, no sólo por la alta ocupación de UCI, sino también por las urgencias que están colapsadas con el alto número de pacientes con COVID-19. Alguémiro Pidón, ¿cuál es la situación hasta ahora? Alejandra, mire, las autoridades reportan que la ocupación UCI en Barranquilla sigue siendo bastante alta, se mantiene en 89%, hay 84 camas disponibles y en los municipios del Atlántico parece que la situación es más delicada aún, con una ocupación UCI del 92% y sólo 16 camas en unidades de cuidado intensivo disponibles. Los trabajadores de la salud reportan que las salas que han sido destinadas para la atención de pacientes con COVID-19 aquí en Barranquilla en estos momentos están desbordadas por el alto número de contagios que se ha reportado en los últimos días. Este es el panorama que se vive en estos momentos en hospitales y clínicas de Barranquilla. Aquí el señor Ricardo se encuentra sin camilla a la hora porque no se considera en ninguna esta noche. El video fue grabado en la clínica La Merced donde reportan que tienen congestión en la sala respiratoria destinada exclusivamente a la atención de pacientes con COVID-19. Pero la situación es la misma en casi todos los centros asistenciales de la ciudad. Las clínicas están al tope prácticamente las clínicas con el 80% en la ocupación en las unidades de cuidado intensivo y un gran porcentaje por la infección por el COVID. El Instituto Nacional de Salud reportó la muerte de otras 40 personas por el virus en Barranquilla y Atlántico. Entre ellas, la inspectora del distrito Berlí Roa Escobar, el profesor Pedro Rafael Fontalbo, coordinador de un colegio oficial de Barranquilla, y el docente Donaldo de la Torre, directivo de un colegio en el municipio de Soledad. Están llegando con un mayor grado de severidad. Esto podría estar asociado a que están consultando de manera tardía a los servicios de salud o podríamos estar frente a una variante del virus. Desde hoy en los municipios del Atlántico comenzaron a regir nuevas medidas de restricción que incluyen toque de queda desde las 6 de la tarde y el cierre de todas las playas del departamento hasta el 19 de abril. En reunión con nuestros 22 alcaldes determinamos ampliar las medidas de toque de queda, pico y cédula y ley seca. Asimismo, suspendimos el modelo de alternancia en los colegios y volvemos a la virtualidad. Y en Barranquilla anuncian la llegada de más ventiladores para aumentar la capacidad UCI. Estos nuevos ventiladores llegarán a sobrepasar las 800 camas de unidades de cuidado intensivo en conjunto con los cargues del sector privado. En las últimas 24 horas se reportaron 2.485 nuevos contagios de COVID-19 en Barranquilla y municipios del Atlántico. Bueno, las autoridades insisten en que no es sólo cumplir con estas restricciones que se han implementado, sino también cada quien extremar las medidas de autocuidado para tratar de frenar este aumento tan acelerado de contagios que se ha registrado en los últimos días y no descartan adoptar medidas más estrictas si la situación no mejora. En Barranquilla Argemiro Pión Noticias Caracol.